Viena es una ciudad de contrastes sumamente atractivos. Ha encerrado su pasado imperial en fantásticos palacios y ha construido en el barrio de los museos un escaparate del arte actual. El Ring, donde se levanta el imponente edificio del ayuntamiento, es una avenida a gusto de emperador. Aquí, los parques, edificios, palacios de la cultura burguesa, todo lleva el visto bueno imperial. Aun cuando ya hace mucho tiempo que no reinan los Habsburgo, Viena sigue siendo una ciudad imperial, vieja tradición realzada por sus palacios. Naturalmente, el más imponente es el Hofburg, mansión de los gobernantes de Austria desde el siglo XIII. El Hofburg, pues, es el castillo de la Corte. Un colosal laberinto de historias, edificios y secretos, construido en sucesivas etapas y con numerosas reformas desde entonces. Ocupa 240.000 metros cuadrados de jardines, edificios y plazas, distribuidos en 18 alas, 19 patios y 2.500 habitaciones. Aquí vivieron y desarrollaron sus funciones, entre otros, el emperador Francisco José y la emperatriz Sisi. Actualmente, es la residencia oficial del presidente de la república y dignatarios extranjeros. Llama especialmente la atención la calle cubierta con una enorme cúpula que da acceso desde el exterior a los innumerables museos que actualmente acoge, así como a otras dependencias. De estas, destacan por su importancia la antigua Biblioteca de Palacio, hoy Biblioteca Nacional, las dependencias imperiales, entre las que se encuentran los aposentos de la emperatriz Sisi o el Museo de Música y la Escuela Española de Equitación. A su entrada principal se abre el Graven, la elegante calle comercial por excelencia de la ciudad, construida sobre los antiguos fosos del campamento romano, que con el tiempo se transformó en plaza de torneos y ceremonias. Sobre ella se edificaron posteriormente la Iglesia de San Pedro y la Columna de la Peste, imitada después en todas las ciudades de Austria y erigida en cumplimiento de una promesa de Leopoldo I por el final de la Epidemia de Peste de 1679. Al final de la calle se abre la Plaza de San Esteban, con una controvertida mezcla de edificios clásicos y modernos y en la que brilla con luz propia la imponente catedral de la ciudad, con su inconfundible tejado de colorido diseño. Con su fachada occidental de estilo románico, torre gótica de 137 metros y altares barrocos, la catedral ofrece un maravilloso ejemplo del genio bienes para combinar en una armoniosa amalgama la austeridad, dignidad y exuberancia de estos grandes estilos arquitectónicos. El imponente y elevado interior guarda en la nave central una de las joyas de la Iglesia, el hermoso púlpito gótico tallado en piedra con una escalera de caracol abrazada a una de las columnas. Tras la visita a la catedral, el paseo pausado por las callejuelas de la parte posterior transporta al viajero a la tranquilidad de la época medieval. En ellas descubrirá edificios bien conservados que mantienen su estructura original decorados con plantas floridas y entre los que se encuentra la casa en la que vivió el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Los amantes de la música nos emocionamos al pensar que podemos estar ante el mismo aposento en el que Mozart recibió la visita de Haym y en el que el joven Beethoven tomó lecciones. La visita Continuamos el paseo sin rumbo, disfrutando de la arquitectura de la Edad Media que trufa este barrio, actualmente ocupado por estudios de artistas, edificios oficiales y tiendas de lujo, hasta acabar en el barrio de la antigua Universidad de Viena. Está presidida por la plaza de la Iglesia de los Jesuitas, y a ella desembocan algunas de las calles más antiguas y bonitas de la ciudad. Entre ellas merece la pena recorrer la calle de los Panaderos, o la del Mercado de la Carne, o la de la Sangre. En ellas veremos la casa en la que vivió el compositor Schumann, que se desplazó a Viena para asegurar la memoria de las obras de Schubert. Cambiando de barrio casi sin darnos cuenta, la calle de los Judíos nos conduce a la plaza del Mercado Alto, en la que el gran reloj Anker suena cada hora mostrando la figura de un afamado Vienés, desde Heinz hasta Marco Aurelio. La plaza de los Judíos, con monumentos conmemorativos, conduce, a través de la calleja de la sinagoga, a la plaza que ocupó el campamento central romano y, posteriormente, los nobles Babenberg. En ella levantaron los jesuitas la primera iglesia de Viena, con tintes palaciegos, frente a la que se alza la columna de acción de gracias de María, a cuyos pies luchan cuatro ángeles contra los grandes males. Unos pasos más allá nos conducen a la plaza Freyung, que acoge el emblemático Palacio Ferstel, construido por el arquitecto del mismo nombre para el Banco Nacional. En su interior, un lujoso pasaje comercial permite atravesarlo hasta la calle de los Caballeros, palacios, ocupada por barrocas residencias de la nobleza húngara, austríaca, italiana y checa. Estos palacios barrocos, actualmente, están ocupados por organismos oficiales y salones de conciertos, además del afamado Café Central, uno de los más reconocibles de Viena y muy famoso en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Estos establecimientos son una auténtica tradición, que tuvo su época dorada hacia el 1900, cuando en la capital había unos 600 cafés, donde acudir a charlar con los amigos o a leer el periódico. Estos dispuestos son una auténtica tradición, pero al convocator se llamó ca주세요. Estos algunos molos representantes son 165 de los육tuas. Estos son 19252, Gracias por ver el video. A sólo 4 kilómetros del centro de la ciudad, y con una excelente comunicación en transporte público, se llega al Palacio de Schönbrunn, la viva imagen de esa viena imperial de postal, donde se puede escoger entre un paseo por el inmenso jardín cuajado de fuentes y caprichos, o explorar los suntuosos aposentos reales, buscando las huellas de la emperatriz Isabel que vivió aquí con sus hijos. El palacio está construido sobre un antiguo coto imperial de caza, en el que había una fuente que le gustaba al emperador Matías I, tanto que mandó hacer una ninfa para adornarla, y acabó dando nombre al terreno de Schönbrunn. Fuente hermosa. Leopoldo I mandó construir un retiro imperial, mayor y mejor que el de Versalles, y unos jardines ordenados a la manera francesa, dominados por una columnata neoclásica erigida en la cima de una colina. La visita del palacio permite disfrutar del suntuoso y cómodo ambiente desde donde la familia imperial dirigía los asuntos de estado. Un conjunto de 1.400 habitaciones y salones, entre los que deslumbran el Salón de los Espejos o la Gran Galería, que vio bailes, banquetes y conciertos. ¡Gracias! ¡Gracias! Resulta difícil decir, si el espectáculo más bello lo ofrece la graciosa silueta de la glorieta, vista desde el palacio recortándose, contra una puesta de sol, o el panorama del conjunto de Viena, contemplado desde lo alto en una mañana radiante. De regreso a la ciudad, recorremos el tramo del bulevar circular que atraviesa el palacio imperial, en el que se hallan los jardines que lo rodean, y a cuya entrada se erige el monumento al genial Mozart, hijo predilecto de Viena. Desde el parque, recorremos amplias avenidas para dirigirnos al otro lado del ring, a los antiguos establos imperiales, transformados actualmente en el complejo cultural conocido como Barrio de los Museos. Lo que fueran unas cuadras militares, situadas en un patio tras una fachada neobarroca, son hoy unos cubos modernos, uno blanco y otro negro, que alojan a los vanguardistas museos Leopold y Kunst. En otro orden más clásico, y a sólo unos pasos de distancia, este barrio cultural es sede de los dos grandes museos de la ciudad, pertenecientes al conjunto del palacio imperial. Se trata de los museos de Historia Natural y la Galería Nacional de Arte. Emplazados en dos soberbios edificios, enfrentados un al otro y separados por la jardinada plaza de María Teresa. Caminando desde aquí por el ring, alcanzamos una de las avenidas más elegantes de la ciudad, en la que se alza el conocido y lujoso Hotel Sacher, famoso por la tarta de chocolate vienesa que aquí inventaron. Frente a él, otro de los grandes museos, el Albertina, que guarda en su reformado y rutilante edificio una de las mayores colecciones de dibujos y grabados desde el gótico a la actualidad. Desde su terraza, se contempla otro de los fastuosos edificios construidos en la avenida del Ring, la Ópera Nacional. De hecho, fue el primero en ser edificado aquí, y tras una azarosa inauguración por las críticas al edificio, hoy constituye una visita imprescindible en la ciudad, por considerarse uno de los principales templos de la lírica mundial. El omnipresente tranvía, que comunica a todos los barrios de la ciudad, se desliza por el Ring hasta la Plaza de Carlos, con sus terrazas, jardines y museos. Allí se conserva una de las estaciones de metro más características, en estilo Jugendstil o modernista. Sobre el parque de la plaza, se levanta la iglesia de San Carlos Borromeo, o Karls Kirke, el edificio barroco más importante de Viena, ordenado construir por Carlos VI al acabar la epidemia de 1713. Desde el interior, se puede subir en ascensor hasta los 72 metros de altura de la grandiosa cúpula ovalada, lo que permite contemplar de cerca los frescos de la glorificación del santo, y disfrutar de la vista panorámica. Las dos columnas trajanas, que enmarcan la fachada, miden 33 metros de altura. Están decoradas con motivos de la vida del santo, y rematadas por símbolos monárquicos. Una corona y cuatro águilas cada una. Un breve paseo hacia el este, nos conduce a los jardines y palacio Belvedere. Son realmente dos palacios, unidos por un alargado jardín, que constituían la residencia de verano de Eugenio de Savoia a principios del siglo XVIII. Ambos palacios han sido renovados y convertidos en uno de los mejores museos de Viena, con colecciones de arte barroco, religioso y pintura austríaca. En el lado oeste del Ring, se construyó en 1862 el Parque Municipal, sobre cuyos terrenos se edificó el Cursalón, un pabellón de conciertos al estilo de los balnearios, y que celebra espectáculos musicales vieneses con gran afluencia de público. A su espalda se extienden los ajardinados paseos del parque, punteados con estatuas de músicos vieneses célebres, como Leijer, Schubert o Bruckner. Aunque la más famosa y dorada de todas, es el monumento a Johann Strauss y Jung. ¡Suscríbete al canal! A unas pocas paradas de tranvía, se pasa del mundo historicista y solemne del Ring al universo estético diametralmente opuesto del artista Hunderwoser. El edificio del mismo nombre es una muestra de su obra, con fachadas fragmentadas simulando acumulación de casas distintas, esquinas redondas, ventanas jardín, pisos irregulares, cerámica y olvido absoluto del tiralíneas, en este conjunto de viviendas sociales que el ayuntamiento puso en manos del artista para que lo reformada y que se ha convertido en una atracción turística. El Prater es el mayor parque vienés, a orillas del Danubio, y con origen en un coto real de caza del siglo XVI, que posteriormente fue abierto al público, convirtiéndose en un parque de recreo. En él se sitúa la noria gigante conmemorativa de los 50 años de reinado de Francisco José y convertida hoy en el símbolo de Viena. Tras disfrutar de la vista del Danubio, una eficiente combinación de transporte urbano nos traslada a los altos de Grinzing, para completar la panorámica de esta vía fluvial y del conjunto de la ciudad a los pies de los famosos bosques de Viena. Probablemente, no hay otra capital en el mundo que tenga viñedos de cosecha considerable dentro de sus límites urbanos. Grinzing es uno de estos lugares, un barrio de Viena que conserva su ambiente rural, con una larga calle en cuesta, con ramas de alerce colgadas en los portones de los zaguanes de las casas y patios emparrados en el interior, donde se puede tomar el vino nuevo. Hablamos de los Eurigen, establecimientos con mesas al aire libre en los que se reúnen los vieneses a disfrutar de la vida, mientras escuchan los compases de valses de Strauss, como vino, mujeres y canciones. Música Música ¡Gracias!